hola amigos cómo están el día de hoy ignoren mi peinado alto pero he grabado varios vídeos y ya se como que un poquito acalorada no hace tanto calor como usualmente pero ahorita ya me dio más calor bueno antes que nada quiero invitarte para que si tú aún no te suscribes a mi canal bajes al botón que dice suscribirse y y puedes suscribirte total es gratis no te cobran nada y bueno quería decirles otra cosa que algunos de ustedes me han preguntado respecto a si ya no hago vídeos personalizados porque obviamente antes yo subía los vídeos personalizados al canal en modo público y pues todos tenían acceso al vídeo personalizado pero en este tiempo estoy haciendo algo diferente además el peito que realmente me funciona pero también a los vídeos personalizados ahora solamente tiene acceso el dueño del vídeo personalizado por lo tanto en mi canal tengo muchos vídeos ocultos y que ustedes el público en general no puede ver pero aquellos que lo solicitaron el vídeo personalizado pues solamente a ellos les doy el link el link del vídeo ok yo lo grabó hago el vídeo lo subo a mi canal pero lo pongo en modo oculto y el link solamente lo tiene el dueño del vídeo si ese dueño lo quiere compartir por otro lado adelante lo puede hacer o si él quiere que sea en modo público adelante también pero por lo general pues son en modo privado así que si ustedes tienen un vídeo personalizado donde solamente ustedes tengan acceso exclusivo a él pues pueden solicitarlo a través de mi correo que está en la cajita de descripción o a través de mi instagram que también está en la cajita de descripción o en los comentarios me pueden comentar y ya vemos cómo nos ponemos de acuerdo ok los vídeos son por paypal o por pago de oxxo también que dado caso que tú eres de méxico y pues son temática libre de lo que tú quieras realmente esto me ha funcionado muy bien y veo que otras smr veo que otras smr también lo empiezan a hacer no sé si yo voy la primera en hacerlo yo no ni me adjudico ni me importa pero creo que yo no yo no había visto o se había visto peintión más no había visto que hicieran medios personalizados por medio de un pago y la verdad es que yo nunca mi intención fue hacerlo así sabes sino que yo cada vez que me llevaba una donación yo decía pues les voy a dar un vídeo personalizado porque es lo menos que puedo hacer pero yo lo hacía lo ponía en el canal público para que todos lo viera entonces ahora no ahora deseo igual es una donación porque no es un pago como tal porque yo nunca les he pedido una cantidad todo aquel que me ha pedido un vídeo personalizado ustedes saben que yo ustedes me preguntan y cuánto cuesta yo les digo no cuesta algo o sea tú lo que tú quieras aportar al canal se está bien para mí y yo tengo un vídeo personalizado este pero antes era público ahora solamente es exclusivo para el dueño del vídeo y después comencé a ver que muchas otras a dicen vertis llegaron a hacerlo y a mí me pareció súper bien porque la verdad que es una ayuda dota que es una ayuda extra al canal o de youtube que pues no contábamos con ella pero es un apoyo también para nosotros porque de verdad que estar creando contenido no es muy fácil en la cuestión para mí por ejemplo de tiempos en la cuestión de encontrar el momento de editar y todo eso pues a veces se nos dificulta a mí pues porque tengo una familia dos hijos un esposo y aparte trabajo en otras cosas y mi mamá y yo tenemos un negocio de pasteles que gracias a dios ha ido avanzando bastante y pues yo me encargo como que todo el marketing que toda la publicidad entonces constantemente también estoy en el teléfono promocionando los pasteles etcétera etcétera si quieren un pastel a su país díganme yo se los mando aunque les llegue el puro pan echado a perder con mi esposo y yo vendemos algunas cosas así que pues también eso ocupa parte de mi tiempo y bueno básicamente esas dos cosas perdón si escuchan ruido de fondo pero les digo que esas dos cosas pues básicamente yo las hago y aunado a eso pues también aquí en youtube mis hijos mi esposo etc etc entonces a veces si es difícil para mí el grabar vídeos por esa cuestión es desgastante aparte mi hijo es pequeño en las noches todavía nos desvela un poco y en el día ni se diga nos canta no se exprime nuestra juventud y bueno eso de los vídeos personalizados pues decidí hacerlo de verdad porque siento que es mejor para ustedes no tienen su vídeo pero solamente ustedes tienen uso exclusivo a él por ahí yo sé por ejemplo ya he dado un vídeo personalizado están ocultos en mi canal pero yo sé que ustedes lo comparten con más personas porque veo que tienen vistas o sea tiene y lo lógico para mí es pensar que ustedes lo están compartiendo pues porque al final se refleja en las vistas que tiene que yo voy viendo en el canal ahora esos vídeos no están monetizados ustedes los van a poder ver sin problemas de que pueda tener un anuncio o algo así porque esos vídeos yo ya no los monetizó están desmonetizados completamente ustedes pueden verlos sin problema solamente ustedes tienen acceso entonces si alguien de ustedes desea un veo personalizado póngase en contacto conmigo las ventajas son básicamente eso que son para ustedes nada más que no están monetizados y pues que pueden disfrutarlos libremente entonces bueno voy a dejar el vídeo hasta aquí porque hay ruido como pueden escuchar de fondo y no quiero que se les moleste tanto entonces bueno eso es básicamente lo que les quería comunicar realmente este vídeo lo iba a hacer de otro tema pero termine hablando de esto porque me lo habían estado preguntando y bueno los que me han preguntado y se han puesto en contacto conmigo que me han pedido un vídeo personalizado simplemente se los he dado y ahí están en el canal así que bueno ya lo sabes espero que estés muy bien y bueno iba a ser una dinámica pero la verdad no me comprometo a hacerlo porque yo sé que les digo que me hagan preguntas y nunca algo el vídeo de las preguntas tengo las preguntas anotadas en mi libreta pero ya había hecho un vídeo pero se me borró entonces fatal pero ya me voy porque me voy a ir por mi hijo al kinder les mando un beso muchas gracias por estar conmigo no se olviden que dios los ama que dios los cuida y que cualquier cosa que necesiten estamos para servirles aquí su servilleta a sus órdenes dios les bendigo un beso enorme y nos vemos en otro vídeo bye